El país registró 1.206 casos nuevos de COVID-19 el sábado 5 de diciembre, 954 el domingo 6 de diciembre y 576 el lunes 7 de diciembre y 1.009 este martes 8 de diciembre, llegando a un total de 147.430 casos confirmados de COVID-19. De los casos registrados el sábado 217 son por nexo epidemiológico y 989 por laboratorio. En el caso del domingo 80 son por nexo y 874 por laboratorio. El lunes 69 son por nexo epidemiológico y 507 por laboratorio. Para este martes 248 son por nexo epidemiológico y 761 por laboratorio. En total tenemos 71.888 mujeres y 75.542 hombres, de los cuales 127.064 son costarricenses y 20.366 son extranjeros. Se contabilizan 105.686 personas recuperadas, de las cuales 51.203 son mujeres y 54.483 son hombres. Por edad tenemos 90.207 adultos, 6.230 adultos mayores, 8.814 menores de edad y 435 se encuentran en investigación. 619 personas se encuentran hospitalizadas, 230 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 0 a los 91 años. El sábado se reportaron 20 lamentables fallecimientos, el domingo 17, el lunes se contabilizan 15 y este martes 21, llegando a un total de 1.846 decesos relacionados con COVID-19, 696 mujeres y 1.150 hombres, con un rango de edad de 9 a 101 años. Por edad son 591 adultos, 1.253 adultos mayores y dos menores de edad.